Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la próstata y el yoga. Primero tenemos que saber dónde está y para qué sirve. Una función principal es el control urinario. Aquí podemos ver que estos son los uretres que vienen de los riñones, esto es la vejiga, esta es la próstata y esta es la uretra. La uretra que viene de la vejiga atraviesa la próstata y una función principal que tiene esa glándula es el control urinario. Otra función que tiene importante es la secreción del líquido prostático. Este líquido forma parte del semen y además esta glándula se ve afectada por múltiples hormonas como la testosterona. ¿Qué le pasa a la próstata? Bueno, tenemos por ejemplo una prostatitis aguda que generalmente se relaciona con una infección bacteriana de la próstata y puede ocurrir en hombres de cualquier edad. Si esta infección bacteriana se repite, una detrás de otra, se considera que ya tienes prostatitis crónica. Pero lo más normal y lo que sucede es que con el envejecimiento se produce una serie de cambios morfológicos que hacen inflamar la próstata y como se inflama y se inflama hacia adentro va a comprimir la uretra y no permite la inyección. Otra causa de problemas de la próstata es un aspecto mecánico. Si estás mucho tiempo de pie con el envejecimiento de la musculatura del suelo pélvico y la musculatura transversa del abdomen tenemos el síndrome de órgano caído que produce toda una presión sobre la próstata. Vamos a poner por ejemplo los órganos, tenemos los intestinos y toda la presión intestinal va produciendo poco a poco esa compresión sobre la vejiga y inmediatamente por un tema mecánico sobre la próstata. También tenemos retenciones urinarias agudas producidas por la misma próstata o por algún efecto precipitante como por ejemplo determinados fármacos. La anestesia, estreñimiento, el tema intestinal que produce una compresión sobre la próstata, piedras en los riñones, muchas personas que también sufren de retención urinaria por insuficiencia renal también al final acaba produciendo problemas prostáticos y personas que tienen insuficiencia del páncreas está comprobado que producen una inflamación de esta glándula produciendo la compresión de la ureta. También antecedentes familiares, por ejemplo Parkinson, esclerosis múltiple, lesiones medulares, intervenciones quirúrgicas, pélvicas, etc. Los fármacos, por ejemplo los diuréticos, los antidepresivos y también personas que tienen problemas con el páncreas, con la insulina. La insuficiencia insulínica produce un engrandamiento, una inflamación de la próstata y esa compresión de la uretra. Bien, ¿qué podemos hacer desde el yoga? Tenemos varios aspectos que trabajar. Por ejemplo, para el tema mecánico, para quitar presión sobre la vejiga y sobre la próstata, podemos empezar con una sena inversa que es Adho Mukha Svanasana. Esta nos va a ayudar a quitar presión de las vísceras sobre la próstata por un tema mecánico. Una un poco más intensa a nivel de suspensión, de quitar presión a la zona pélvica, Sarvangasana, es un poco más intensa que Adho Mukha. No todo el mundo puede hacerla, pero si se puede, es una asana perfecta para evitar problemas mecánicos sobre la próstata. Todas estas posturas inversas también afectan al hipotálamo. El hipotálamo también coordina todo el sistema inmunológico, glándula timo, tiroides. O sea que esta asana nos va bien para el tema mecánico directamente sobre la próstata y además todo el tema inmunológico, sistema glandular. También para quitar presión a la zona, Upavista con asana es una apertura de piernas. Y va a estirar la musculatura al suelo pélvico, tanto el elevador del ano como el transverso del perineo. Y una muy parecida pero más fácil, Vada con asana, también nos permite abrir toda esa musculatura del suelo pélvico. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.